Por unanimidad de votos y por no haber encontrado violación alguna de los derechos fundamentales, la Corte de Apelaciones Contencioso Administrativo confirma sentencia conocida en consulta obligatoria dictada por el juzgado de primera instancia, que denegó el amparo que se interpuso a favor del profesor Eulogio Chávez Doblado, aquí en la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, basándose en dictamen legal del abogado Miguel Gómez, donde establece las reiteradas ocasiones en las que el citado docente gozó de licencias con goce de salario por asuntos gremiales, por lo que igual denegó la solicitud presentada el 15 de enero pasado para atender asuntos como presidente del COPEN, periodo comprendido del 1 de febrero al 30 de noviembre de 2014. La Dirección Departamental mantiene firme el despido del profesor Chávez Doblado porque éste no retornó a su labor como docente del Instituto Técnico Luis Bográn y del Instituto Nocturno Humberto López. Un nuevo recurso de apelación se interpuso este martes contra el fallo que otorga la extradición de los hondureños José Inocente Valle Valle y de su esposa Marlene Griselda Amaya Argueta. Asimismo, se solicita declarar inconstitucional e inaplicable el autoacordado que rige el procedimiento de la extradición en Honduras. Denis Joel Mendoza, un obrero hondureño de 19 años, sobrevivió esta mañana al ser rescatado por un equipo del Cuerpo de Bomberos de Honduras que retiró a tiempo la tierra y el material que cayó sobre el joven cuando trabajaba en una fosa séptica en un área de construcción en la zona 21 de octubre de Tegucigalpa. Tres presuntos miembros de la Mara 18 fueron detenidos este martes por la Fuerza Nacional Antiextorsión. Carlos Josué Vázquez y su mujer Karen Lorena Ávila fueron detenidos en la terminal de buses de la colonia El Carrizal con 10.000 empiras solicitados a transportistas por pago de extorsión y a inmediaciones del mercado Perisur se detuvo por extorsión a Denis Ariel Mejía Flores.